Advertimos que solamente hagas esta oración si realmente deseas que la persona regrese, ya que nada podrá impedir esta poderosa plegaria. Maneja la técnica con mucha prudencia, porque en este punto no hay retorno. Hazla de forma completa y espera la instrucción final. Empecemos. San Cipriano Mago solitario Hacedor del amor En tu nombre Actuará Espíritu de la noche Espíritu del desespero Ayúdame en mi angustia Ayúdame con lo que te pido Ayúdame a que vuelva Ayúdame a que toque mi puerta Ayúdame a que se involucre conmigo Ayúdame porque lo necesito Ven a mí Dí el nombre de tu ser amado Ven a mí Ven a mí Porque vivir sin ti Es estar en oscuridad Ven a mí Porque tú eres la luz de mi alma Ven a mí Ven a mí Porque tú eres parte de mi ser Ven a mí Porque conmigo Solo visiones hermosas te esperan San Cipriano San Cipriano Mago solitario Hacedor del amor En tu nombre Actuará Espíritu de la noche Espíritu del desespero Haz que venga a mí Dí el nombre de tu ser amado Vendrás a mí Porque tus sueños Me pertenecen Vendrás a mí Porque mi rostro Son los dardos Hacia tu corazón Vendrás a mí Porque sientes desprecio Por la persona Que falsamente te llevó Vendrás a mí Porque así lo digo Amén Comenta la frase Oportuno regreso Y terminarás con la oración No olvides hacer el rezo Por tres noches seguidas Es importante Que mires el video Que se te muestra en pantalla Como un refuerzo Comparte el conocimiento Y divulga nuestra palabra El universo Estará a tu favor